Los extorsionadores siguen amedrentando a ciudadanos e instituciones sin ningún reparo. La fundación Tus Patas en Mis Manos, un hogar temporal para mascotas ubicado en el pasaje Quito de la urbanización Sánchez Carrión en Trujillo, ha sido nuevamente víctima de Lampa. Hace un mes, la fundación recibió una carta extorsiva exigiendo 20 mil soles. Anoche, los delincuentes detonaron un explosivo en sus instalaciones. La primera vez que dejaron la carta no pusimos ninguna denuncia. Como les repito, pensamos que se habían equivocado. Como en la esquina hay una farmacia que tiene similitud con la reja, pensamos que eso era de repente para la farmacia. ¿Y cuál sería entonces el fin? Porque ustedes acá exactamente a qué se dedican. Nosotros nos dedicamos a rescatar perros que se encuentran en estado de abandono. No sé cómo los extorsionadores verán que llegan perros, salen perros, pensarán que nosotros de repente comercializamos con los animales. El representante de la fundación expresó su indignación por la respuesta de la policía al intentar denunciar el ataque. Además, advirtió que si las amenazas continúan, se verán obligados a abandonar la zona. La autoridad y la policía, cuando tú te vas a hacer una denuncia, lo toman como si a ti te hubiesen robado tu billetera, tu, no sé, tu monedas. ¿Así le han respondido a usted? Claro, con una tranquilidad, Dios mío. La denuncia ha demorado desde las diez y media de la noche hasta las una y media de la mañana. Para que haga un papel. Imagínese esto. Es lamentable, de verdad. Por eso le digo que la policía esto ya lo ha tomado como algo normal. Cabe destacar que el incidente ocurrió a solo una cuadra de la comisaría El Alambre. Y la fuerte explosión también ha perjudicado a los vecinos de las casas contiguas. Miren la del frente, por ejemplo, los vidrios están esparcidos en esta parte y las ventanas han sido perjudicadas. La comunidad espera una pronta intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de las instituciones y ciudadanos afectados.